Hola amigos sean bienvenidos a el resumen de la primera semana en la alianza de MIBR recuerden que aquí también tenemos una cuenta en la que participamos en las temporadas de guerra que también de igual manera es una alianza competitiva y bueno algunas peleas se repiten por lo cual no las voy a enseñar en todas estas tres guerras pero por lo pronto vamos a enseñarles estas peleas me tocaba bajarme a este Void en el nodo 9 del primer nodo del camino 9 recuerden que este Void puede ser problemático con Kingpin no es la mejor opción porque al final terminas perdiendo bastante vida pero Kingpin sirve, Kingpin funciona y se puede bajar a Void en este nodo porque recuerden que cuando aplicas la degeneración en el enemigo le reduces el daño que recibes hasta un 65% y le reduces la precisión de habilidades al enemigo entonces por eso es que no recibía tanto daño contra ese Void y en el segundo nodo teníamos que enfrentarnos a esta Pantera Negra Civil War recuerden que esta Pantera Negra se beneficia del nodo global por lo cual va a ir consiguiendo mejoras de imparable entonces nada más tengo que estar pendiente de que cuando se vaya a activar la robustez del nodo global no golpearlo ahora bien, las robustezes que vaya consiguiendo, las armaduras que consiga a lo largo de la pelea cuando lo golpee pues ahora sí que ahí no puedo hacer absolutamente nada aquí terminé comiéndome unos cuantos golpes pero chavos la verdad Kingpin es un tanque y en este video lo van a ver pero antes de continuar chavos por favor les invito a que pues dejen su like se suscriban y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y ahora sí, continuemos en la pelea número 26 bueno, en el nodo número 26 del subjefe que conecta al camino 7, 8 y 9 de la sección 2 tocaba bajarnos a este Sasquatch con Antor Chumana como ustedes pudieron ver al inicio activé la pre-lucha de Antor Chumana entonces, ¿qué es lo único que tenía que hacer acá? tratar de no bloquear muchos golpes porque recuerden que te dejan una desventaja de desorientar cada que bloqueas un golpe lo cual reduce tu bloqueo maestro, tu bloqueo perfecto y la penetración de bloqueo que te hace el enemigo es brutal o sea, luego bloqueas un golpe y te hace 3.000, 4.000 de daño entonces, ¿vieron ese golpe que bloqueé? ¿cuánto daño me hizo? es normal, es un Sasquatch rango 3 y lo único que hay que hacer con Antor Chumana pues es esperar consiguió subir a Etanarak tratar de interceptar cada que se pueda aquí estaba yo tratando de que me tirara el especial 1 corrí hacia él, pero como tenía el potenciador de invulnerabilidad que activé contra este Sasquatch pues no recibí daño de ese especial 1 que me terminó tirando le coloqué el especial 3 para que pues le hiciera un poco más de daño le cargara unas cuantas incineraciones y bueno, ya estamos a punto de derrotarlo llevó un poquito de tiempo, como minuto y medio pero logramos bajarlo sin problema alguno y ahora sí pasemos a la siguiente pelea chavos si ustedes no sabían que Kingpin es un muy buen counter para Mephisto pues ahora lo saben chavos y se los voy a enseñar en este nodo que es el nodo del camino 9 en la segunda sección en el que pues cuando golpeas al enemigo te puede activar ya sea alto voltaje o hemorragia esos son los dos contadores en los que va cambiando es muy parecido al camino 9 de la sección 1 solo que en la sección 1 se intercalan incineración y envenenamiento entonces por lo general casi siempre se manda Kingpin para estos caminos casi siempre me tocan estos dos caminos tanto en la sección 1 y sección 2, el camino 9 y en muchas ocasiones incluso me toca compartir línea porque ponen un counter para Kingpin que no se puede bajar como por ejemplo Bishop, Havok incluso Apocalipsis podría ser un problema aunque sí me lo he llegado a bajar Apocalipsis pero Bishop y Havok quedan descartadísimos para Kingpin son un buen counter para él y bueno lo bajamos a la primera a ese Mephisto y ahora sí pasemos a la siguiente guerra chavos aquí ya estamos enfrentándonos a este Matrix fue la segunda alianza con la que nos enfrentamos en esta temporada fue la segunda guerra la primera guerra la ganamos conseguimos derrotar a los enemigos y ahora sí nos tocaba bajarnos a ese Civil Warrior ese Civil Warrior está en el segundo nodo de la sección 1 en el camino 9 el mismo nodo donde me bajé a la Pantera Negra en la primera guerra es este no les mostré la primera pelea que tuve en esta guerra porque también era un Void era el mismo Void que vieron ustedes al inicio del video y pues entonces no tenía caso ya vieron la estrategia ya saben cómo es que se baja entonces Civil Warrior nunca me lo había topado tampoco en este nodo al igual que la Pantera en la guerra anterior entonces básicamente es la misma estrategia tratar de spamear especial 1 con Kingpin para reducir el daño que recibes y aparte reducirle la precisión de habilidades al enemigo esto sirve de mucho porque sobre todo cuando le dejas degeneración al Civil Warrior o a cualquier enemigo porque hay muy pocos personajes que sean inmunes a degeneración si ustedes saben quiénes son pues déjenlo en la cajita de comentarios los voy a estar leyendo y pues sí como les decía por eso Kingpin es muy bueno llega a ser un tanque porque aquí bien me podría comer un combo de 5 y no me baja ni 10% de vida aparte de que tengo pues regeneración infinita siempre y cuando tenga la maestría de Voluntad Activa me curo con esas cargas de rabia y bueno bajamos a ese Civil Warrior terminamos al 100% de vida y ahora pasemos a la siguiente pelea que teníamos en esta guerra era contra Heimdall en el nodo 49 también tuve otras peleas en este camino pero pues ya eran muy similares no había necesidad de enseñarlas en esta ocasión me tocaba bajarme a Heimdall a bajarme a Heimdall en el nodo 49 nodo de Hazard en este nodo se intercala la incineración y envenenamiento tal cual como en la primera sección solo que en este nodo pues obviamente tiene más vida el enemigo y aparte es inmune a aturdimiento ok entonces esas son las diferencias pero cuál es la estrategia al utilizar a Kingpin tratar de mantener la degeneración como les mencioné porque pues Heimdall se beneficia del nodo global por lo cual va a ir ganando imparable cuando consigue armaduras recuerden que siempre hay un 30% de probabilidad de que active imparable entonces para que no reciba yo tanto daño si me llega a golpear pues le dejo la degeneración reduzco el daño que yo recibo cuando me golpean y vean nada más chavos tenemos al Heimdall muy pero muy que controlado ya pasó la... lo bajamos a la mitad de vida me terminó golpeando ahí active potenciador de invulnerabilidad por lo general siempre activo esos potenciadores cuando sé que puede ser una pelea muy arriesgada y era la primera vez que me enfrentaba a Heimdall en este nodo entonces vean nada más chavos ya recibí 3 golpes por el nodo de invulnerabilidad que me salvó y creo que me termina golpeando un poquito más pero chavos la verdad Kingpin si ustedes sinceramente todavía están pensando si rankear a este personaje vale la pena vean este video y si ustedes tienen algún amigo que se rehúsa a creer que a Kingpin vale la pena para rank up enséñenle este video la verdad porque bueno la verdad es una bestia y bueno ahora sí que en esta ocasión me tocaba bajarme a este jefe chavos y pues vaya que puede ser problemático si bien Medusa es una muy buena opción para poder bajarse a Nimrod en este nodo requiere estar muy pero muy duplicada porque ahorita van a ver en este momento que me llega a golpear Nimrod y recuerden que cuando Medusa tiene sus 3 furias puede hacer bloqueo automático entonces al final me termina golpeando y no tenía yo bueno no está tan duplicada mi Medusa solamente la tengo por 20 por lo cual se complicó la pelea ok justamente aquí conseguí mis 3 barras de poder pero perdí la armadura astillada y como ustedes pudieron ver no tuve bloqueo en ese en ese en ese combo que Nimrod me hizo y casi me mató chavos afortunadamente pues gracias a la adrenalina de la Medusa logré conseguir un poco de vida de vuelta chavos y vean nada más como estaba esta pelea si se preguntan si morí averigüenlo en estos momentos ahora mismo estamos peleando entre la vida y la muerte llevábamos un poco de ventaja contra Matrix sin embargo la pelea y la guerra iba muy pareja en este punto creo que íbamos empatados pero lo que me tranquilizaba al menos si llegase yo a morir en esta pelea era que pues el enemigo los de Matrix olvidaron explorar una línea se les olvidó entonces eso cuenta prácticamente como 6 bajas entonces eso es lo que me tranquilizaba un poco en dado caso que fuera a morir y vaya que estaba aquí jugando con el ultra instinto porque recuerden cuánta vida tenía yo prácticamente al inicio de la guerra chavos estaba muy pero muy en contra de esta pelea contra Nimrod y la última vez que le di a este jefe la verdad no se me complicó para nada pero en esta ocasión pues estaba jugando entre la espada y la pared chavos porque la verdad que un golpe o sea un golpe y me mandaba a dormir ya sabía que las furias pues prácticamente no me iban a mandar no me iban a ayudar para nada porque si cuando tenía las 3 furias y me llegó a dar 5 golpes no activé bloqueo automático ni de pedo lo iba a hacer cuando tuviera muy poca vida también entonces afortunadamente pues nos está yendo muy bien estamos acertando todos nuestros combos las interceptadas no las estamos fallando si bien ustedes vieron que estaba yo tratando de arriesgarme un poco para que pues la armadura astillada no se caducara antes de que yo consiguiera mi tercera barra de poder eso es uno de los requisitos con Medusa tienes que ser agresivo y pues si mientras la armadura astillada esté activa en Nimrod pues le reduce toda precisión de habilidades no deja que active absolutamente nada y bueno aquí como vi que ya le quedaba muy poca vida dejé de interceptar no me quise arriesgar me quedaba algo de vida no perdía tanto por bloquear entonces sabía yo que si tiraba este especial 3 iba a morir y boom que tiro el especial 3 no se muere y yo así de que ok tiró su golpe fuerte afortunadamente y listo logramos bajar al Nimrod después de ese pequeño error que cometimos al inicio de la pelea logramos bajarlo y bueno ahora nos tocaba bajarnos a esta como es que se llama ya no recuerdo bien el nombre de esta lucha ahora es prácticamente es relativamente nueva me tocó bajármela en el nodo del camino 9 en la sección 1 creo que es el nodo 15 o 16 por ahí entonces estaba yendo muy bien chavos muy pero muy bien en esta pelea de hecho no me estaba haciendo casi daño que casi no purificaba yo desventajas supongo que es porque tengo desventaja de clase no se muy bien la verdad como funcione no se muy bien la habilidad tampoco de esta luchadora los especiales la verdad casi ni lo practique ni lo he practicado entonces estaba yo jugando jugando con fuego la verdad afortunadamente me estaba yendo muy bien casi no había perdido vida la vida que había perdido era pues más que nada por las desventajas que me iba dejando y aquí chavos ay 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 vieron eludí un poco mal y vaya que me dio un golpe crítico eh vaya que casi me manda la luna me sacó un pedo amigos me sacó un pedo pero logramos bajarla a la primera que era lo importante ni modo me comí unos cuantos objetos pero pues no morimos sacamos la pelea a la primera y ahora les enseño esta pelea que la verdad fue una joyita chavos vean nada más Kimping es un muy buen counter para bajarse al Megamente ¿por qué? porque pues recuerden ustedes que Megamente cuando está cerca de él te va consiguiendo eh colocar desventajas de demolición que luego te aplica también Cold Snap entonces Kimping se quita las desventajas de demolición lo cual hago que consiga más rápido eh pues mi habilidad eh ay ya se me olvidó la habilidad de Kimping eh pero la que aumenta tu daño entonces eh en un momento más les voy a decir qué habilidad es y bueno bajamos sin problemas a ese Arcus ahora nos tocaba bajarnos a Doctor Doom en el nodo 26 si bien ustedes ya vieron que les enseñé eh la pelea de Sasquatch que es en el nodo 26 eh en esta ocasión les traigo a Doctor Doom no pude no pude traer a Antorcha no no me mandaron con Antorcha en este camino pero eh Kimping yo ya he hecho esta pelea anteriormente con con él entonces estoy muy pero muy acostumbrado a pelear Kimping contra Doom entonces qué es lo que yo suelo hacer porque eh sinceramente a mí yo siempre lo he dicho se me dificulta un poco eludir el especial 1 de Doctor Doom entonces qué es lo que hago por lo general cuando quiero eludir al 100% el especial 1 de Doctor Doom eh siempre tiro un golpe al aire una vez que él tira su primer golpe del especial 1 esto lo hago para divertirme no esto lo hago para que yo cree un espacio y como que el timing se me se me facilita más ok así así lo lo me acostumbré y así esa fue una muy buena solución para poder eludir al 100% su especial 1 entonces en ocasiones no lo hago porque ya me estoy acostumbrando cada vez más y más pero pues si eh podría ser un tip en dado caso que a ustedes se les dificulte eludir el especial 1 y bueno eh eh está facilitándome la pelea un poco porque eh pues también tengo la sinergia en esta guerra de Mr. Sinister esta sinergia que es lo que hace es que cuando el enemigo utiliza un especial eh automáticamente se le pone una desventaja de bloque a poderes que dura creo que como 6 segundos eh dura bastante tiempo la verdad y bueno al final ya terminando la pelea cometí ese error y afortunadamente tenía eh el pote de indestructible por lo cual no recibí daño y bueno al final nada más fue un sustito eh no perdimos casi vida contra este Doom nos fue muy bien fue un poco larga esa pelea pero pues no pasa nada ahora bien me tocaba bajarme esta América Chávez en el nodo 35 primer nodo del camino 9 de la sección 2 eh nunca me he bajado América Chávez aquí pero chavos wow les reitero nuevamente si no piensan eh eh subir a a Kimping vean este video y les va a encantar subirlo la verdad subyugación ya me acordé de la habilidad de Kimping cuando consigue las después de 7 rabias creo consigue la subyugación que aumenta el daño de Kimping vean nada más los madrazos que doy eh tiene muchas cosas eh eh nuevas el Kimping es muy bueno eh aumenta su daño con la subyugación es un tanque hace daño en el tiempo con la degeneración eh activa imparable etcétera etcétera muy bueno la verdad y ahora nos tocaba bajarnos a Skrull en el nodo 48 ya ven que a mucha gente se le complica este defensor porque es un defensor que de la nada te activa eh armaduras y lo cual lo hace temible ok como vieron ahí me terminó golpeando perdí mi potenciador de invulnerabilidad pero pues no pasa nada tengo la sinergia de Mr. Sinister como les mencioné esto que hace esto me ayuda chavos para que así eh pueda controlar el poder que Skrull recibe a lo largo de la pelea yo un tip que les puedo dar al momento de pelear contra Skrull independientemente del luchador que utilicen es que pues obviamente cuando te va a tirar la piedra cuando el Skrull utiliza su especial 1 siempre 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 tener ese espacio o sea cerrar el espacio que hay entre tú y él vieron corres hacia él eludes el piedrazo que te tira para que para que así cuando termine la animación del especial 1 lo puedas golpear porque si tú te quedas atrás cuando está cargando la roca y la va a tirar elude desde lejos cuando lo vas a ir a atacar al Skrull no te deja se recupera rápido entonces eso yo se los recomiendo para acortar un poco la pelea te da tiempo suficiente 100% seguro de que no te va a golpear cuando está alzando la piedra entonces ese es un tip que ustedes pueden agarrar pueden aprender y lo mejor de este nodo al utilizar a Kingpin yo sé es una pelea larga pero es una pelea segura ya vieron cuántas veces me ha golpeado a lo largo de esta pelea chavos y vean estoy a 86% de vida no he perdido mucha vida es muy bueno la verdad el Kingpin es un tanque aparte en este nodo si se fijan bien de repente me pone el nodo de Falter este nodo de Falter se activa porque recuerden que en este nodo si el enemigo se le expira una mejora tú tienes cierto tiempo creo que son de 4 a 6 segundos no sé muy bien el tiempo exacto que es tienes ese tiempo para atacarlo ya sea derribándolo con un golpe fuerte o especial para pasarle el Falter a él entonces Kingpin se lo quita y bueno ahora bien para culminar en esta guerra pues teníamos que bajarnos a Doctor Octopus en el nodo 49 o Doctor Octopus también se beneficia del global y como ustedes pudieron ver me comí luego luego un combo del Doctor Octopus pero nada más me hizo daño el último golpe entonces dije bueno no pasa nada me voy a ir curando también estoy al 89% de vida y van a ver cómo va a ir subiendo mi vida a cómo va avanzando la pelea incluso estoy haciendo bastante daño a ese Doctor Octopus porque pues tengo la subyugación activa entonces mi daño aumenta cada vez que él hace poder pues sufre una desventaja de bloquea poderes también aproveché de que tenía el espacio suficiente para poder hacer un golpe fuerte mientras tenía la subyugación activa para hacerle un poco de daño no de hecho un daño masivo que tiene con su golpe fuerte el Kingpin siempre y cuando tengas las habilidades activas y bueno al final bajamos a ese Doctor Octopus y salimos con más vida de lo que teníamos y bueno chavos ahora sí estos son los resultados de la primera semana en la alianza de MIBR un poco largo el video pero chavos para no hacer tres videos de una vez les hago el resumen son muchísimas peleas espero y se enriquezcan de esto ganen un poco de experiencia y practiquen igual les recomiendo mucho verlo por lo general yo en Kenobi no uso a Kingpin perdón en Jedi Assassin no uso a Kingpin entonces viene muy bien para el canal entonces sí actualmente ocupamos la posición número 3 de experto esto quiere decir que estamos en el nivel 6 a nivel global no estamos muy lejos del top 3 pero vamos a intentarlo ¿por qué? porque creo que somos capaces somos una muy buena alianza en MIBR en la temporada pasada quedamos en cuarto lugar estuvimos incluso arriba de la difunta Kenobi entonces podemos se puede este sueño se puede alcanzar en MIBR nunca lo hemos conseguido queremos conseguirlo vamos a ver si se puede y pues bueno chavos ahora sí yo me despido nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado y cuídense mucho ¿ok? bye chau Gracias.